escrito, la profundidad de lo que escribió y la cantidad de escritos, no es de una persona normal, no es de un humano que esto pudiera hacer, yo te digo que tiene la capacidad para mi gusto de un Da Vinci, lo que él logró hacer en vida, repito, siendo perseguido y a Dios lo vivió. ¿Y tú cómo logras? Bueno, es evidente que para mí tenía que ser la escritura lo que fuera la obra de Rambam, para mí, y así fue como la, le decían el águila magna, porque decía que veía por arriba de todo, pero a la hora de construir el águila, pues hice un águila, básicamente con las letras del alfabeto, además de todo lo que era la pintura, básicamente hay una muy conocida imagen de Rambam con el turbante y demás, la respeté, digamos, y todo lo demás básicamente fue caligrafía hebrea y muchas de ellas puse textos en manuscritos de Rambam directamente. Fue muy agradable también haber hecho el libro después, con plumas de muchos intelectuales importantes en México que exhibían sobre el Rambam y la obra plástica de la que yo hice de Maimorice, hizo ese libro, fue muy agradable todo ese proceso. Nos hablaste un poco de tu proceso exactamente, cómo vas creando y todo, pero me queda una duda en muchos sentidos. Cuando llega alguien y te dice, oye, necesito algo para mi templo, para mi edificio, porque has decorado muchos templos, has hecho varias cosas y de repente se te ocurre hacer algo en piedra, tienes por ahí también toda una escultura en piedra, ellos te dicen que tú lo escogues o llegas y te dicen, a ver, tienes que autorizar en un momento dado, pero hay veces que, primero me gusta vivir el espacio, de verdad que los espacios hablan, cuando vi en Sabinos que iba a ser Moisés y la zarza, era evidente para mí, estaba en el foyer, estaba en el lobby, no estaba en la parte, porque no estamos acostumbrados, no se trata de retar a todo el mundo y ponerse en rebelión, no voy a poner una figura que no estamos acostumbrados a la figura humana en la parte por lo menos oriental de nuestras costumbres, entonces no iba a poner adentro del templo este, pero el foyer me parecía que el momento histórico de Moisés y la zarza da pie al nacimiento del pueblo judío y me parecía un momento muy importante. Y lo que hice fue tapar a Moisés, tapándose de la luz de la zarza para que no se le viera la cara, porque lo que no pueden ser imágenes es, no puedes adorar a nadie, solamente al de arriba. Además, poner cómo era o lo que sea, pero... Exactamente. O sea, a la hora que hago esto, a la hora que lo presento, alguien me dice de ninguna manera, esto no se puede, esto no está permitido, además quiero algo más alegre, más... Hazme unas gentes bailando. Yo dije, no, mira, yo no hago gentes bailando, puedes llamarle mejor a otro artista. Me dijo, y no te pongas así. Le dije, no, no me molesto, nada más, esto no es como menú de McDonald's. Yo tengo un lenguaje, te gusta mi lenguaje, yo con mucho gusto participo, y si no, a ver otros artistas que lo harán mejor que yo, pero en su lenguaje. No, pero no te pongas así, no me pongo así. Estaba el rabino, el rabino Meta, que entonces era el rabino de... Entonces me acerqué, le dije, rabino, a ver, estamos comentando, esto es lo que yo quería poner, pero lo quiero ahorititita. Le dije, bueno, lo quiere usted, pero allá, déjamelo a mí. Habló con Marcos Chabot, que era presidente de la Comunidad de San Tomás, y ya, y dijo, va. Le dije, oye, rabino, está consciente que en cualquier momento no los quitan. Me dijo, yo voy a estar aquí siempre, lo quiero. Y finalmente lo hicimos. Lo hicimos, a los dos años el rabino Meta ya estaba viviendo en Miami. Pero quedó, quedó finalmente, yo lo puse de tal manera que si decían quitarlo, no se destroza el mural, porque yo voy a ir a alguien en algún momento y diga que se lo... Ya me dijeron que no es mío, además, oiga, me lo llevo, me lo llevo, si no es tuyo. No es ni siquiera de... ¿Qué es esto? No, pues es de la comunidad, no es ni siquiera el templo de Abú, además que, ah, mi templo yo lo doné. Pues ya lo donaste, es de la comunidad. Es de la comunidad. Me lo llevo, que aquí te lo llevo, porque no es tuyo, ¿no? Y es cierto. No, yo no los espacios hablan. O sea, yo no que... ¿Y cómo hiciste lo de las piedras? Mira, era muy evidente, era la primera piedra de sabinos y la piedra de culminación. Piedra. Piedra. Y la alefilataf, la primera piedra del alfabeto y la última piedra del alfabeto, ¿no? Y mira, fue la primera piedra, la había puesto en paz descanse Moisaba con su esposa, a la que habían muerto en ese accidente de helicóptero. Y luego la piedra de culminación era de Abú de Atié, que finalmente... La piedra de culminación, eso está en la yeshiva arquitectura, está en una yeshiva, estaba la piedra. Pero bueno, era piedra, además es bellísimo trabajar la piedra, trabajar el mitral, trabajar... Ahorita terminó un mitral donde en México hace poco, hasta hace poco, se podía hacer vidrio horneado. Todo lo que conoces de vidrio que se ha hecho de vitrales anteriormente, pues va con el emplomado que todos conocemos, ¿no? Bueno, tuve la suerte de que había comprado un horno, el arquitecto con el que trabajo, fue una delicia trabajar el vidrio horneado. Eso está en una asignatura de Interlomas, quedó hermoso el trabajo del vidrio, porque es una belleza ver cómo se hornea el vidrio, cómo se unen los colores... Ya, después hablaremos todos sus procesos. Eso me hace la boca, yo me hago la boca otra vez. Oye, pregunta importante, ¿estás hablando de vitrales, templo, esculturas, macroempré... O sea, seis metros de otra escultura, alguna que otra? Y para mortales que quieren tener en su casa, alguna cosa, se puede. Si quiero tener una réplica, por ejemplo, ¿se pueden hacer cosas? ¿Se vale? Porque algunos dirán, sí, pues saco, te doy el libro, ahí está el libro de la de esta. ¿Se vale tener una escultura, una réplica en tu casa de esto? Se vale todo, se vale todo, Isaac. Yo creo, bueno, en mi punto de vista se me hace poca humildad, mucha soberbia, decir, este, no se puede, si no se puede... Sí, repito, si no es mí, si tú me pides a mí algo que yo no quiero firmar, yo no te lo hago. Claro. Si a mí no me llena, no lo firmo. Pero decir que tú no puedas intervenir, yo soy el artista, hago lo que me da la gana, y tú no tienes para... No me parece, yo quiero que si tú vienes a mí, tú estés feliz cuando ves mi obra en tu casa. Hice apenas una exposición por primera vez de pequeño y mediano formato, cuando presenté el libro de la banca, hice una exposición en la estación de Anillas, y presenté por primera vez pequeño y mediano formato. Me di cuenta, porque la de Parnasado, por ejemplo, la tengo en 10 metros por 6 metros en Periférico de las Flores, y está el de Parnasado, la pequeña, en la que hablábamos de Pepe Chavo. Sí, que era una cosa, es lo que te iba a decir esa, pero esa fue una cosa en especial. Pero sí, ya hice una exposición de pequeño y mediano formato, de piezas chicas para casa y lo mismo para pared. Creo que la cuestión de la caligrafía permite todo ese gran abanico, de pared, de mesa, de inmenso formato, de medio formato, otra vez el salvo a la básica de la línea, ¿no? Oye, Mo, yo tengo una duda para muchos artistas, digo, está Siqueiros, está Fanny Rabel con el mural, todos conocemos muchos trabajos y nos inspiran, y es la historia y todo esto, y puede estar, más de alguno puede estar parado junto a ti, y estar viendo el mural, y de repente está aprendiendo, y el papá diciéndole el mural que está en Maguen David, o los vitrales que están acá, o lo que hizo Flores ese en algún lado, y estás comparando y diciendo y todo esto. Sí. Tú como artista, si de repente estás en un lugar, o por ejemplo la banca que está acá, y de repente alguien está comentando, alguien se da cuenta, porque a lo mejor la banca, a lo mejor ni siquiera se dan la banca y no se dan cuenta, pero estás viendo el mural, estás... ¿Qué se siente como artista? Te dan ganas de explicarles, ¿quieres oír lo que se siente? Insisto, plásticamente, bueno, siempre el hecho de que tú logres conmover, mover alguna fibra, la emoción finalmente es eso, ¿no? Que tú logres una emoción en el espectador, insisto, el propósito del arte, por lo no del artista, es nuestra necesidad de expresar. Bueno, finalmente el arte también tiene que comer, ¿no? Tendría que haber alguien que sea el usuario de la obra para poder seguir produciendo. Pero lo más interesante es que no importa la emoción, no importa lo que tú querrías decir, sino que el espectador pueda, como Elena Purito, o sea que dices dos migrantes, ¿no? Ahí hay que pensar que la obra son migrantes que están en la lucha por una mejor vida y donde está la obra, está en Ishala, en una terraza de un edificio, ¿no? Entonces, no, yo creo que lo que importa, Isaac, es que logre mover emociones en el espectador. Oye, y nunca te has dado ganas cuando estás junto a alguna persona el que empiece a decir, como si hubiera sido Elena Purito, que imagínate ella explicándole a alguien, y decirle, a ver, mérame, pero ya viste el de acá, ya viste el otro, o sea, ¿cómo decís los detalles? Me emociona que las lecturas sean infinitas. Me gusta la idea de evocar, repito, porque además siempre vemos con nuestros ojos con nuestra propia historia, Isaac. ¿Cómo vamos a ver de otra forma? Yo puedo mirar, pero cuando miro, es como dicen, oye, ¿cómo andas con esta? O sea, ay, compadre, te presto mis ojos. Para que veas la belleza de esta mujer, ¿no? Perfecto. Oye, y dentro de eso, ¿qué tan importante es como artista, como persona el que tus obras sirvan para transmitir parte de lo que es el judaísmo, parte de lo que es la historia, parte de lo que es tan importante? La verdad es que me siento muy orgulloso yo del pueblo judío, y me parece que, vuelvo a repetir, que el milagro en nuestra historia como pueblo es la norma y no la excepción. Encuentro que me da mucho orgullo lo que hemos al mundo enriquecido, digamos, en tantos campos tan disimiles como puede ser el científico, el artístico, el literario, el de tecnología nuclear militar, o tantos campos que remiten. Dicen que nos parecemos al creador, pues la forma en que más nos parecemos al creador es cuando creamos. Y yo creo que el pueblo judío ha sido un pueblo realmente creador y me da mucho orgullo. Entonces, la posibilidad de participar... Mi padre trabajó toda la vida, por ejemplo, en la mesa directiva de la comunidad toda su vida. Y yo a veces me siento mal por no estar en la mesa directiva. Siempre serán bienvenidos. Cualquier comunidad te va a decir... Deja aquí, ahorita lo está oyendo Abdo, lo están abriendo, todo. Gracias, bienvenido. No te sientas mal, trabaja, trabaja. Finalmente, el trabajo he donado, he donado mi trabajo. Me han pagado costos y los gastos y demás. Pero he podido donar el trabajo, todo el trabajo, que es más privilegio para mí que para ellos. O sea, para mí pensar que... No lo digas tanto, te van a pedir ahorita otras cuantas más. No importa, repito. Yo lo que quiero es poder trabajar y creo que de esa forma puedo aportar. A mí me gusta cuando sé que sobrinos, nietos todavía están pequeños, que gente me dice que vio y algo aprendió en lo que ha visto. Pienso que, bueno, de alguna manera estoy aportando de tanto que la comunidad nos ha dado a nosotros, ¿no? De lo que recibimos en Atzalá. Tuvimos un percance con un robo y tuvimos estar yendo a reclusorio, a callarse con los ladrones y demás. No es lo que escogimos, sucedió. Casualmente estábamos con abogados, unos abogados que son abogados de la comunidad también. Y en ese momento había llamado a una chica a la que, habiendo tenido un accidente con varios coches en la carretera de Toluca, Atzalá la había salvado del percance y de todo un problema muy grande. Dices, ¿de qué tamaño es la red comunitaria judía en el mundo? Que no nos damos cuenta la bendición de ser parte de... No estamos solos. Estamos en una red invaluable, que pocas veces podemos medir en su justa dimensión. Que no puedes más que intentar agradecer de alguna forma, intentar retribuir de alguna forma tanta bendición, ¿no? Pero tienes que estar consciente. Otra vez vuelvo al asunto, ¿no? Eres consciente cuando agradeces. A mí me pareció en ese momento, yo, ¿sabrá esta chica lo que le habló el asunto de que Atzalá la hubiera...? Y como es en tantos, tantos comités de ayuda en todos los sentidos, es realmente invaluable. Eso tiene el judaísmo, ¿no? Hay una hermandad ahí. En alguna ocasión estábamos en Cuernavaca un Shabbat, no un Shabbat, una Pesach, y teníamos un solo teléfono porque no queríamos que nos hablaran por teléfono acá a la casa y le dijeron a papá, señor Abraham, le habla un señor Alberto Tawes, ¿no? Y entonces va un papá y contesta, dígame, y dice, mire, yo vivo en Panamá. Estoy casado con una muchacha no judía, pero queremos pasar Pesach, no queremos pasarlo solos. Y yo agarré el directorio de la sección amarilla y dije, vi varios nombres, dije, Abraham Cuen, este no tiene piedra, Abraham Cuen Dayán, y le estoy hablando si usted nos permite pasar el CEDER con ustedes. Y yo, papá, con mucho gusto, bienvenidos. ¿No te das cuenta? ¿En qué país puedes hablar, Pedro Pérez, para decir a Dios González, que ahí vas para allá o te vas a...? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Cómo? Bueno, te diría que también me pasó hablando en Inglaterra, busqué a algún pariente, alguien así, y nadie nos recibió, pero bueno, eso es otro boleto. De verdad. Pero nos recibieron en el Shul, Kniss, templo, como le querían decir, sí nos recibieron para que todo esto... para alguien, para terminar, para alguien que ya tiene una obra en frente del ángel de la independencia, o sea, no cualquier cosa, el lugar más simbólico probablemente donde se festejan los triunfos de cualquier cosa de México, o sea, no importa, o de la América o de tu equipo favorito, vas y festejas en el ángel de la independencia, más simbólico que esta independencia, nada, ya tienes una obra en frente de eso, o sea, todo mundo la ve, o sea, todo mundo va a ese lugar, que ya tienes en templos en México, que ya tienes en diferentes lugares, que todo, ¿cuál sería? Así como, tu señor, ¿qué agradecerías tú? ¿Qué hablas de agradecer? Que alguien llegara y te dijera, Moisés, necesito una obra, no sé, en la luna, en Marte, en... No, fíjate que... ¿Qué es lo que tú agradecerías? ¿Qué te gustaría? Estuve la semana pasada con el embajador Chvital en la embajada, porque nos encontramos en un evento, y le dije, a ver, yo quiero tener en Israel, ya quiero tener una... una plaza, quiero tener de 30 metros en una plaza de Tel Aviv, en la central, ¿no? En Dícego. En Dícego, me dijo. Deja que Hagan, te la quitémos, la de Hagan, no hay broncas. Déjame ver qué hacer. La verdad, estamos ahorita la tuya, me importa. Tengo ganas, tengo ganas de poner algo en la área, pero realmente, repito, lo único que queremos artistas es trabajar, entonces, mi sueño es poder seguir trabajando en el arte hasta el último día, en la forma de crear, y básicamente eso, seguir creando. Pero a ver, para terminar, ¿qué le dirías a la gente? Porque tú no empezaste como artista, hasta hace años no eras artista. No, yo creo, mira, yo empecé simplemente dibujando un poquito mejor que el promedio de la clase, y entonces, repito, empiezas a recibir todas las comisiones para hacer la... pero no te dedicabas al arte, vivías de otras cosas. Nunca he vivido el arte, en ese sentido es ingrato el arte, no, he tenido la suerte de vivir la parte creativa en una empresa familiar donde llevé la parte creativa durante 40 años y donde la bondad es que tenía que viajar a Europa dos veces al año a las ferias textiles y dos veces al año a Nueva York, a Los Ángeles, entonces, he visto muchísimo arte gracias a que el trabajo me obligó a mirar colores, texturas y demás. Oye, es una buena lección para la gente, puedo estar dedicado a otra cosa y de repente aprovechar cada momento para aprender y para todo porque cualquiera hubiera dicho fui a la Expo, fui a Nueva York, estuve en Europa y conocí cada... Ah, no, perdón, cada... Pero, o sea... Depende de los intereses de cada quien, ¿no? Yo creo que el mundo es tan rico en general, dicen que el micromundo es tan rico como el macromundo, entonces tú puedes irte directamente a un solo tapete y encontrar una riqueza enorme que irte a la fábrica de tapetes turca más importante del mundo, ¿no? Yo creo que tu ojo te dice, hay una serie... Lo interesante es saber dónde está tu pasión, ¿no? Esa es la parte más rica y yo creo que tuve muy claro que la expresión humana en todas sus formas, la música, la literatura, las artes plásticas, me conmueven. A mí las ideas me conmueven en general, no solamente en plasticidad, ¿no? Me parece que una buena idea siempre, cuando oyes una idea que alguien la expresó mucho mejor que tú y no sabías cómo dar reforma, es como Abedora en verdad, es como que se te abre el mundo con una sola frase. Pues déjame decirte, gracias a esta entrevista, vamos a ver el arte diferente y las cosas diferentes gracias a ti. Desde que vemos, desde que supimos que era tu banca y todo, ya se ve diferente, desde que sabemos el mural, cuando le das, lo entiendes, lo ves, cambia tu perspectiva. Si ya lo admiras, pero cuando lo ves y sabes quién es y conoces quién está atrás, yo invito a mucha gente a ver el parnasá que dices tú, está en Las Flores y se puede ver, el otro está por acá, disfrútenlo, véanlo, encuéntrenlo y vean el arte porque se puede ver tan diferente y más conociendo y vean la obra de Moisés Coen Coen porque vale la pena, búsquenlo como Coen Coen, curioso sí, se llama Coen Coen. Te agradezco mucho, Isaac, la página es Coen Coen.art, el Instagram es Coen Coen-art y bueno, ahí pueden ver algo más de la obra. Y busquen las historias de la banca, la verdad se van a sorprender porque no creo que haya algo tan icónico como ese lugar, así como en otros lados es, ves esto, ves el otro, en México esa banca tiene mucho que contar, como todas sus obras. Se va a ver pequeña cuando la vean porque bueno, se le imaginan no ser el tamaño del ángel, entonces, pues está impresionante. Te agradezco, Isaac, en verdad, estos espacios. No, a ti y cuando quieras nos podemos llevar una banca así para mi casa, necesito una casa más grande pero me puedo llevar la banca. De maravilla, gracias. La banca o un parnazá no nos cae mal tenerlo ahí en la casa y si lo quieres escribir en árabe el parnazá también te lo recibimos. Muy bien. Oye, Moisés, muchísimas gracias, felicidades y estaremos dándole seguimiento a muchas otras cosas más tuyas. Te agradezco mucho, Isaac.